Las reformas realizadas por China en materia de trasplante de órganos se han ganado el reconocimiento internacional y el apoyo de la Sociedad de Transplantes de Hong Kong. En enero de 2015, el país prohibió la recolección de órganos de prisioneros ejecutados. Tenemos los detalles. Los expertos chinos han asistido al XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Transplantes de Órganos, donde han desmentido los rumores en torno al origen de los trasplantes. Certifico que no hay datos que revelen que estamos involucrados en el uso de órganos de prisioneros ejecutados, de acuerdo con los principios directivos de la Organización Mundial de la Salud y la Declaración Ética de la Sociedad Internacional de Trasplantes de Órganos. Las viejas prácticas han terminado. China ha entrado en una nueva era de trasplantes desde que prohibió hace un año la recolección de órganos procedentes de prisioneros ejecutados. Desde enero de 2015, la única fuente es la donación voluntaria de órganos de personas que han fallecido. El número de donaciones voluntarias ha ido en aumento. En la primera mitad de 2016, China registró 1.800 casos de donaciones de órganos, un 45% más interanual. La Organización Mundial de la Salud también ha aplaudido los cambios políticos de China. Estoy muy impresionado con los cambios hechos hasta ahora, el progreso y la determinación, no solo por parte de profesionales sino también por las autoridades sanitarias que han llevado a cabo esta reforma relativa a los trasplantes de órganos. China ha puesto mucho esfuerzo en garantizar la transparencia, la justicia y la confianza de los donantes y el proceso de trasplante de órganos. Y definitivamente, estos cambios no pasan desapercibidos por la comunidad sanitaria internacional. CCTV en español.